La importancia en los balonparados es que además nosotros, que sea defensivo y ofensivamente, tenemos jugadores importantes. Entonces, para nosotros preparamos el partido de todas formas y también preparamos muy bien los balonparados. Nuestra idea es siempre la misma, independientemente de la organización. Podemos jugar diferente y seguramente que algo cambia porque no tenemos el mismo jugador, pero la idea nuestra es siempre la misma. 60 partidos vamos a necesitar de todas formas, de todos, no solo de Álvaro y de Karim. A lo mejor, ¿sabes? Está Mariano también con nosotros y hay momentos determinados donde podemos jugar también con Mariano. Keylor va a entrar en la convocatoria, va a estar con nosotros. Keylor sabemos el jugador que es importante para nosotros, pero igual que Kiko, igual que Rubén, porque no hablamos de Rubén. Es claro, pero es un portero importante y luego veremos cómo lo vamos a… no me viene la palabra, cómo lo vamos a organizar. Yo veo bien a la BBC. Que puede hacer mejor, claro. Esto todos los días. Y hasta que meten, no sé, un partido, meten gol Gareth, mete gol Karim, mete gol Cristiano, lo pueden hacer mejor porque pueden marcar dos, tres. Entonces, pero estoy contento con lo que están haciendo. Son jugadores que jugaban de titular, que sea Marcelo o casi, sí, pero al final no podemos hacer nada de la lesión. Bueno, ojalá y espero que la lesión sea menos grave y que vuelva rápidamente con nosotros. Luego tenemos una plantilla, como tú decías, muy amplia y podemos hacer cambios y es lo que vamos a hacer, por ejemplo, mañana y los días que, bueno, no van a estar los dos. Lo que te puedo decir es que mis jugadores valen mucho, 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 mucho dinero todos. Eso sí, porque son los mejores para mí y son en este club para algo, para mi mérito propio, suyo. Luego no valoro entre un jugador y el otro. Hay gente de la cantera y muy bien. Y luego hay otro que, por ejemplo, como en mi caso, cuando yo llegué aquí, llegué con 29 años y, bueno, jugador diferente, que cuesta un poco más de dinero. Esto sí, pero aquí cuando estamos, somos todos, somos uno.